Estos mecanismos, como bien todos lo sabemos, la gran ventaja de un asocio público-privado, y es importante recalcarlo, no es una privatización. ¿Por qué? Porque el activo siempre le pertenece al Estado salvadoreño. La soberanía y la autoridad también tienen el control el Estado salvadoreño. En este caso, en este asocio público-privado estamos hablando del financiamiento, el diseño, la construcción, la ampliación, el manejo de la operación de la terminal aérea de carga. Y esto viene a conllevar a que las capacidades instaladas en la primera fase se dupliquen, y en la segunda fase se tripliquen, y que el contrato no sobrepase los 35 años, la soma de las dos fases.